¡Wow! ¡Denominación! Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien ¡Feliz! Aunque el mundo te vea diferente ¡Feliz! Y qué importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz ¡Feliz! Cierra las puertas a la tristeza No dejes que se meta en tu cabeza No importa el color, todos somos iguales Lo que va por dentro es lo que vale Deja la amargura y vente Vamos a cambiar el ambiente No importa el color, todos somos iguales Lo que va por dentro es lo que vale Vamos a reír que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien ¡Feliz! Aunque el mundo te vea diferente ¡Feliz! Y qué importa que diga la gente de ti ¡Feliz! ¡Feliz! O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Vamos a reír que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Feliz Aunque el mundo te vea diferente Feliz Y qué importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz Feliz Yo te quiero ver feliz Feliz